Y le vamos a dar la bienvenida a nuestras primeras invitadas del programa de hoy, Emilia Palumbo, Verónica Torres. ¿Cómo estamos, chicas? Bienvenidas. Esas forman parte de la Fundación Marea Azul, trabajan con chicos con autismo. Vero, en su caso, es mamá, Emi es hermana. Y las hemos invitado para hablar un poquito más. Hemos tenido la oportunidad de hablar de autismo aquí en el programa, pero nunca está de más, ¿no?, recordar sobre la inclusión, la concientización. Es importante. Y que tengan en cuenta una gran campaña que están haciendo, una recaudación desde Marea Azul para formar el primer centro de autismo para adultos. ¿Es así? Sí, es así. Sí, la idea surge, bueno, Marea Azul surge de dos mamás amigas, Elisa Espina y Serena Chávez, que con el tema de la pandemia se dieron imposibilitados de mandar a sus hijos a terapia. Claro. Entonces, bueno, cerró todo y después en algún momento habían abierto hasta los gimnasios y no nos habilitaban las terapias para nuestros hijos. Terrible. Entonces, bueno, se hizo una campaña y a partir de ahí, para que habilitaran los centros, que esto fue a finales del año pasado, y bueno, a partir de ahí surgió la necesidad de crear este centro para adolescentes y sobre todo adultos con autismo, porque los que hay es muy escasa la oferta realmente y hay mucha oferta en cuanto a niñez. Claro. Es muy fácil para mamás de niños pequeños como nosotros. Encontrar un lugar. Pero cuando crecen y son adolescentes y adultos, no hay. Entonces, bueno, el miramiento es hacia el futuro. Por supuesto. De crear un centro y después, más adelante, poder convertirlo en hogar. Ese es el sueño de la Fundación Mare Azul. Perfecto. Bueno, y me gustaría que me cuenten ustedes en sus casos cómo se llama tu hijo, Emi, cómo se llama tu hermano, para que nos cuenten cómo es el día a día en una familia que tiene un chico con autismo, para que la gente quizás comprenda y dejen algunos prejuicios y estigmas de lado, ¿no? Bien, yo soy mamá de dos hijos con autismo, Santi de 15 y Bautista de 11. Bien, Santi va a la escuela secundaria. Muy bien. También difícil por ahí encontrar una escuela secundaria. Golpeamos algunas puertas. ¿No todos los colegios están preparados? No, no, no. Y sobre todo en la parte social, buscar que tuviesen algún tipo de programa de inclusión social, en donde lo pudieran hacer parte. Así que, bueno, gracias a Dios ya va el tercer año de la secundaria. Bueno, bueno. Después Bautista va con su maestra integradora, quinto grado de primaria. Muy bien. Va muy bien, su maestra lo acompaña a jornada completa, pero va bien. Y a la tarde van a terapia mis hijos, a contraturno. Así que es como que tienen de lunes a viernes la jornada completa. Toda la semana ocupada. Es fundamental. Más allá de lo académico, la contención, el apoyo, la parte social, la integración con los compañeros. Sí, es muy importante. Y desde que son chiquitos, ellos ya saben que durante la tarde tienen estas distintas terapias, este acompañamiento. Sí, Bautista sí. Santiago fue diagnosticado a los 11 años. Es como, él tiene lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Sí. Claro. Que ahora lo que es TEA de alto funcionamiento, ahora todo se incluye dentro de TEA. Bien. Entonces, bueno, tardó un poco más su diagnóstico porque él tiene dificultades en la parte social, sobre todo en la integración social. Bautista requiere un poco más de apoyos, entonces su diagnóstico llegó alrededor de los tres años. Claro. Y él sí ha estado con un poco más de terapias a lo largo de su vida. Bien, perfecto. Pero ahora van actualmente los dos a un instituto. Perfecto. ¿Y en tu caso, Emy? En mi caso, Edgardito se llama. Ajá, ¿es tu hermano? Sí. ¿Cuántos años tiene? Ajá. Mi hermano es autismo no verbal. Ajá. Tiene... Ahí lo conocemos, mira. Ahí está la foto. Él. Se comunica de forma muy limitada. Logra siempre llegar a lo que quiere, a comunicarse. Claro, se puede manifestar de algunas maneras. Con palabras aisladas, algunas frases, pero no es una conversación fluida. Claro. Él, en su caso, va a un set y lo diagnosticaron a los tres años, por ahí, dos y medio. Ajá. Tenía un desarrollo, lo que se llama, neurotípico, normal. Ajá. Y, bueno, empezó como a empezar a retroceder en ciertos aspectos y ahí fue cuando lo diagnosticaron. Y a la tarde, eso va a la mañana al set y a la tarde va a todo lo que es una escuela, pero se está planteando que siga en el set. Ajá, perfecto. Porque justamente esta inclusión de... no, no, no funciona. No funciona y no le sirve. ¿Falta mucho en inclusión aquí en Mendoza, puntualmente? No sé si en Mendoza, yo creo que en la sociedad en todos lados. Ajá. ¿Ustedes cómo lo viven acá en su día a día? Sí, cuesta un montón. ¿Con qué se encuentran? Bueno, yo tenía un montón de situaciones horribles al vivir con él y estar, no sé, la última fue en la pandemia, que, bueno, al estar un año encerrados, porque él literalmente estuvo encerrado, porque no tenía sus terapias, no tenía, nosotros los sacábamos a acompañarnos a hacer un montón de cosas, pero no, no, sus terapias estaban... Perdió su rutina. Su rutina, claro. Y para ellos es muy importante la rutina, ¿verdad? Es lo que siempre cuentan. Y cuando, nada, bueno, un día fui más al supermercado, por ejemplo, y los ruidos, por ejemplo, nunca le molestaron y empezó a molestarle, estaba como muy aturdido. Cuando llegamos a la caja y él quería salir con las cosas sin pagar, le explico, y en ese momento como que la mujer de la caja me dice, ¿para qué lo traes? Él en un momento como muy, estaba muy nervioso, y me dice, ¿para qué lo traes? Y se va a poner así. Y sí, pues una situación espantosa en la que, bueno, y eso ahí es cuando hablas de crisis para, o sea, no existe la inclusión, no existe, no se interesa, no les interesa. La tolerancia, no. La tolerancia, no. Cuando uno dice, piensa dos veces, bueno, lo llevo a este lugar, se va a sentir cómodo o no. Pero para él es su salida del día, ir a acompañarte a vos al super, es una distracción. Sí, hacemos miles de situaciones en las que vos te das cuenta de que yo creo que falta de conocimiento. De empatía. De empatía y también de conocimiento. Yo no sabía lo que era el autismo hasta que me tocó. Claro. Y ahora se habla más, pero hace 10 años no. Mis papás no sabían lo que era el autismo. Claro. Entonces, bueno, creo que falta como saber más. Y es parte también de la Fundación Concientizar. Bueno, y es el objetivo de estos espacios, ¿no? Que la persona que quizás no le ha tocado tener un familiar, algún amigo cercano y desconoce del autismo, tenga este pequeño espacio para realmente tomar conciencia, ¿no? Y empatizar a la hora de encontrarse con una situación como la que relatás vos, Semi. Y cabe destacar que cada chico es un mundo, ¿no? Y manifiesta diferentes rasgos característicos. Vos contabas, Semi, que en este caso Edgardito tiene autismo no verbal, pero en el caso de los chicos no. Es muy particular como se da en cada uno, ¿verdad? Sí, por eso se dice que es un espectro. En donde cada niño es diferente al otro. Inclusive nosotros, hablando con otras mamás, no hay un niño igual que otro. Si bien comparten características, son muy diversos. Inclusive por ahí el tema de la verbalidad, no quiere decir que el niño que hable es quizás totalmente funcional. Por ejemplo, mi hijo Bautista que habla, hay cosas que no las puede trasladar. Claro, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, son muy pocas las cosas que el traslade puede contarme. ¿Qué hiciste en la escuela? Bueno, tarea. Entonces, a lo mejor no te dice, mirá, jugué con un compañero. O sea, que haya lenguaje particularmente, claro, no quiere decir que sea un niño funcional. Hay como muchos mitos alrededor del tema del autismo. O el otro, de angelarlos, porque no son angelitos. También uno relaciona mucho con el tema de la discapacidad, que son angelitos, que son asexuados también. Y bueno, son mitos que por ahí, desde la fundación, como que queremos derribar. Intentan derribar. Sí, sí, sí. Está perfecto. Importante también lo que comentaba de la contención para chicos más grandes, no solamente la niñez. Es verdad. Es fundamental eso. Porque siempre pensamos en la estimulación temprana, pero la vida sigue, ¿no? Claro, pero eso es una condición que acompaña al resto de su vida. Sí, hay chicos que se logran independizar o ser más independientes, hay chicos que van a necesitar aposos toda la vida. Claro, tal cual. Y la idea de la fundación es abrirle las puertas a todas las personas con autismo, autismo, que es algo que actualmente no pasa. Inclusive en los institutos y en las escuelas, sobre todo, son muy selectivos. Vos vas a inscribir a la escuela y te dice, sí, tengo cupo. ¿Tengo autismo? Ay, no, ya no tengo cupo. No, eso es malísimo. Es real, es literal así. Sí. La idea de la fundación es abrirle a la puerta a todos. Perfecto. No importa la condición, nada, nada, nada. Entonces esa es la idea, es hacer la inclusión de manera real. Y si alguien quiere colaborar y ser parte de aportar su granito de arena para este centro, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes, para donar quizás dinero? Ahora actualmente estamos haciendo una rifa, que son bonos de 200 pesos y hay un montón, que lo quiero agradecer, un montón de empresas y marcas que se han sumado a colaborar. Y un montón de gente también se ha comunicado para legisladores o abogados para también ayudarnos. Y bueno, son 200 pesos, nos pueden hablar a Instagram. Ah, bien. Y también ahí hay un número de teléfono para comunicarse. Excelente. Y estamos poniendo ahí las imágenes en pantalla de todos los chicos que forman parte de la Fundación María Azul. Cabe aclarar que tuvimos el consentimiento de madres y padres para poder mostrar ahí a los chicos y darle no una cara visible a esa campaña, que los vean haciendo cosas, sonriendo, estando estimulados, por supuesto. Una forma de acercar el autismo a la sociedad mendocina. Según nos relatan las chicas acá, lamentablemente falta. Estamos atrasados, así que ojalá que esto cambie. Ojalá, chicas, vamos a hacer lo posible acá por seguir empujando para esto. Ahí está el teléfono en pantalla y además, bueno, el Instagram, los pueden encontrar como Fundación María Azul para que todos podamos colaborar un poquito para que este centro de adultos y de adolescentes con autismo sea posible, sea una realidad. Chicas, muchísimas gracias. Un placer para nos acompañar acá. Un placer. Un placer. Vimos muy cómodos, así que gracias. Bueno, un placer. Y saludos a todas las familias de María Azul, que son muchísimos. Ojalá podamos ir conociéndolos de a poquito.